O a Taglino, que no sé si hoy hay veda electoral, si hay almuerzo, cena... No, hubo cena. No, aparte, la veda es simplemente para los candidatos, el resto... Se supone que no. Y aparte hay una veda relativa, viste, que ahora con el tema de internet, las redes sociales, se siguen buscando votos de distintas maneras, pero es solo para los candidatos, ¿no? Bueno, no, no, sí hubo una cena donde, si querés voy sacando lo que anotaba en la servilleta, mientras comíamos, mientras charlábamos obviamente mucho de política, de elecciones, me sorprendió... Perdóname, de los nueve candidatos que pasaron ahora, dos mencionaron... Este espacio gastronómico político, sí señor, justamente era uno de los primeros datos que mencionaban, Fíjate vos que... Uno con buena onda, el otro me pareció que no, pero bueno... No, hablé con los dos. Sí. Los dos aseguran que fue con la mejor de las horas. No, el... No, te decía que fue muy interesante, ayer lo decían, fue muy interesante el cuestionario del cierre de las entrevistas a los candidatos, que generó un impacto... Me decían, no solo en política, sino en la gente... Es más, ayer me contaba uno de los colaboradores de Schiaretti que después de que se fue de acá hizo una serie de recorridas de actos por distintos lados, y en la mayoría le decían algo, mucho de lo de la respuesta de Natalia Oreiro, que lo cargaban, que decía, Ah, le eligió... Te gustaron. Eso. Era la primera. Le eligió a Natalia Oreiro, sí. Tonto. Sí, es tonto el electrocundador. Y de... Y de la cena con la mujer. Y le destacaban la cena, y le destacaban la cena. Si ellos vienen, preferían decir que... ¿Cómo enseñarle que...? Bueno, no solo se ve el programa, sino que genera estos espacios, alguna acción, ¿no? Molde, cuando un político, en general, además, tienen el case puesto, ¿verdad? O ahora sería el USB, no sé. El USB, el CV. Tienen el case puesto. El case puesto, ¿qué? Claro, eso revela los años que tenemos. Bueno, claro, esa frase todavía no se cambia. Tienen el case puesto. Entonces, generan un run-run que suena al oído intrascendente, porque te parece que ya esto lo escuchaste 70 millones de veces. Lo que hace el cuestionario es cambiar eso. Entonces, te lleva a prestar atención, porque lo sacás de su hábitat natural. No te sorprende ver un león en el zoológico, te sorprende ver un león en la peatonal, digamos. Todo el mundo comentaría la presencia de un animal salvaje en la peatonal. Ya menos pasa lo mismo. Bueno, arrancamos con la entradita. Llegaron unos, de verdad, una cosa que no había visto nunca. Eran como unas especies de, eran unos churros, como el formato de los churros. Es más, se ve que tiene una máquina que los sacan salados. Y adentro, en lugar de estar, viste que hay churros rellenos con dulce de leche, algunos con crema. Estos estaban rellenos con langostino. La verdad que era una delicadeza. Estaba muy bien un local ahí en el parque, cerca del parque Sarmiento. El mismo molde de una churrera. Sí, el churro. La masa, la masa, sí, la masa salada y el langostino adentro, verdad que interesantísimo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Bueno, hablábamos de esto, de las elecciones, de la campaña, de lo que hacen los candidatos en los últimos días y demás. Y los pronósticos que hay, que más o menos, algunos dicen que no se va a variar tanto, otros dicen que hay algunas leves modificaciones de respecto a las primarias. Salvo el tercero y el cuarto, en el orden, la mayoría de las encuestas y los comandos de campaña los tienen ubicados iguales. Entonces, lo que difiere es justamente eso, la diferencia, la distancia que hay entre el primero, que es Chiaretti, y el segundo, que es Aguad. Los radicales dicen que no es más de 3, 4 puntos esa ventaja, y los peronistas hablan de una diferencia entre 6 y 8 puntos. Más o menos lo ubican a Chiaretti ahí entre los 27, 28, 29, algunos, un poquito más, un poquito menos, y Aguad ahí, entre los 21, 22, 23, de acuerdo cuál sea la medición. El tercero y el cuarto, aparentemente, están ahí disputados entre Valdazzi y Escoto. En algunas encuestas Escoto está un puer de puntos sobre Valdazzi, en otras hay una casi paridad, una sola lo da tercero. Y lo que también difiere en las encuestas es el quinto y el sexto, que es la importancia que tiene, es que si Olivero y Ruitor, que están ahí disputando el quinto y el sexto lugar, llegan a una cantidad de votos parecida al 6, un poco más, 7, 8%, obviamente, tendrían la chance de acceder a una banca. Nosotros ya estábamos haciendo una simulación, si el quinto pasa el 7, si el quinto pasa el 7, para poder entrar, el primero no tiene que pasar el 28, el segundo no tiene que pasar el 21, y el tercero y el cuarto no pueden pasar el 14. El tema es que cuanto menos saque el primero, también baja el piso que necesita para entrar a una banca. El quinto, para entrar, necesita 8 puntos, para estar casi asegurado, necesita 8 puntos. Si el 7 que saca 27 puntos, más o menos va a estar ahí, ese va a ser el piso, el 7,5 más o menos va a ser el piso. El reparto de banca, bueno, de acuerdo a los pronósticos, los peronistas confían en que van a obtener 4, los radicales 3, y quedaría 1 y 1 para Escoto y Valdazzi, otros dicen que... ¿Cuarto del peronismo? Sí, otros dicen que están muy en duda, que el radicalismo, que van a sacar 3, 3 radicales y peronistas, 1, 1, a lo mejor 2, alguno de Escoto y Valdazzi, y uno, un restante, y otros, bueno, dicen que lo que está, que es lo que es así, asegurado, asegurado es, 3 de los peronistas, 2 radicales, 1 Escoto y 1 Valdazzi. Quedan 2 bancas, que probablemente una quede más para el lado de los partidos más grandes, digamos, de los radicales y peronistas, y la otra va a estar en discusión. En los 4 chicos, a ver cuál de todos se lleva. Sí, con lo cual, digo, me parece que va a estar interesante sacar estos números que van a estar oficialmente después de las 9, pero a mí me parece que habría que jugar por eso, o sea, a ver, hay 7 que casi es inamovible, muy difícil, que 3, 2, 1 y 1, eso cambia, eso no va a cambiar. Y son 2 bancas más que se van a jugar de acuerdo a, hace un puntito más, un puntito, me parece que en eso se puede coincidir. Llegó el plato principal con un muy buen trozo de mero, es un pescado de mar riquísimo, el mero, que tenía un acompañamiento muy delicado, un risotto de puerros y tomate seco. El risotto tiene toda una técnica de cocción, de ser muy preciso en la cantidad de líquido, del agregado final de la materia grasa, para darle la cremosidad, la consistencia, y la verdad yo admiro a las personas que le salen el risotto a punto. Y siguiendo con los temas de la campaña, en la conversación, fue una campaña con cierta tipicidad, lo hemos dicho, de los temas que se colaron al final, que tienen que ver con cuestiones de gestión, y con cuestiones que obviamente había que discutirlas y demás, y que generaron cierta tensión, y que generaron ciertas interrogantes respecto al futuro, de qué va a pasar con cada una de estas cuestiones. El gobernador ya ha dado a entender que va a hacer una convocatoria para hablar de temas como el narcotráfico, el combate al narcotráfico y demás, que va a abrir el diálogo político en este sentido. También hay una interrogante, digamos, para el lunes y la semana siguiente, si va a ratificar o hacer alguna modificación del gabinete el gobernador de la provincia. Le consultaron esto en el transcurso de la campaña y no respondió ni por sí ni por no. Y la otra es cómo quedarán algunas relaciones políticas. Obviamente hubo un deterioro entre la relación entre el intendente y el gobernador, que habían tenido en estos año y medio, casi dos años de gestión, un vínculo muy aceitado. Obviamente hubo fricciones, hay un roce que habrá que ver a futuro si se mantiene o no, volviendo a un escenario de enfrentamientos entre el gobernador e intendente. Ambos dicen que no, que van a encauzar la relación. También la duda de la relación que tendrá Mestre en cuanto al escenario nacional, si va a profundizar su cercanía con Maza, si va a seguir con diálogos con los funcionarios nacionales que ha tenido y muchos, si va a recostarse más en su partido, en el radicalismo, que algunos dicen que va a ser la segunda fuerza nacional. También la duda de la relación de la SOTA, más allá de su proyección nacional, cómo se va a vincular con Cristina, cómo se va a vincular con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, si va a haber un acercamiento o no hacia Scioli, si va a haber un acuerdo entre nación y provincia. Tenemos toda una serie de interrogantes que quedan para el lunes, muy interesantes, y uno que me parece que es principal y que lo supera a todos, que es cómo se va a reincorporar, semanas después de la elección, Cristina a la actividad. Es un dato importante, que la Presidenta de la Nación está inactiva, sin recibir casi información, sin tomar decisiones. Cómo va a ser el proceso de toma de decisiones después de la elección y a partir del resultado, que seguramente Vaticina no va a ser favorable al generismo a nivel nacional, cómo Cristina va a comenzar a recuperar el mando y a tomar decisiones, que son importantes, ¿no? Me parece que hay mucha incógnita para el resultado, pero fíjate vos que la mayor cantidad de incógnita en cuanto a la gobernabilidad está planteada hacia después, hacia el futuro. Bueno, en el cierre, me encantó el postre, un sencillo pero riquísimo, unas manzanas braseadas, así tipo asadas, con un poquito de almíbar, y adentro estaba relleno con una especie de crema, de mousse, de mandarina, la combinación, yo no había comido esta cosa de comer la manzana con gusto a manzana y mandarina, cosa muy frutal, muy interesante, me gustó mucho, y el último tema era la cuestión que tiene que ver con el narcoescándalo, el narcotráfico que está impactando a Córdoba particularmente y a todo el país, y nos planteaban un funcionario judicial que estuvo en la reunión que encabezó Sergio Berni, que Berni habló a favor, que su posición es a favor de la ley de derribo, pero que admite que es un tema en discusión, la ley de derribo es esta propuesta que cuando entra un avión sospechado sospechado de transportar estupefacientes, droga, un avión de la Fuerza Aérea le avisa, después de una serie de avisos, y si el avión no baja o no... Primero hay que radarizar con los radares... Primero hay que radarizar, según hay que tener los aviones de la Fuerza Aérea en condiciones, los pilotos entrenados, pero es polémica porque algunos sostienen, bueno, pero esto es como una especie de pena de muerte encubierta, o una pena de muerte, porque si baja un avión no le van a decir ponete primero el paracaídas, tirate, que después lo derribamos. Con lo cual, admite Berni, digo que es un tema discutible, al menos admitió en esta reunión con los jueces y fiscales federales de Córdoba, lo cual implica una coincidencia entre el planteo de Berni y la propuesta de campaña que había hecho el Chiaretti. De todas maneras, déjame decirte una cosa, porque ayer me pasaron un dato sobre eso. Brasil tiene esa ley, hace 10 años creo. Sí, justamente se dijo en la campaña que había que imitar el ejemplo de Brasil. No se ha usado, ninguna. No hubo necesidad todavía de usarlo. O no se usó, o no se usó porque no. No, no se usó nunca. Sí, hay que ver, por eso digo, antes de hablar del ley de arriba hay que generar una serie de acciones en la Argentina de equipamiento y decisión política de combate, ¿no? No, dos cosas más sobre este tema del narcotráfico y los narcoescándalos. Uno que generó suspicacias que a partir de la presencia de Berni se generó en Córdoba y con la intervención de gendarmería un megaoperativo de decomiso de 500 kilos de cocaína. Fue un dato que no pasó inadvertido pero mucho, diciendo, ah, tiene que venir Berni para que aparezca, para que se generen estos operativos exitosos en cuanto a secuestrar drogas. Y la otra que hay la información que manejamos es que la justicia federal tomaría importantes procedimientos de alto impacto, tomaría importantes resoluciones en la causa del narcoescándalo que involucra a policías de la provincia y que esta decisión se conocería recién la semana que viene porque entenderían los magistrados que tienen que tomarla que hay que dejar pasar las elecciones para después tomarlas. Así que me parece que la agenda política por todas estas cuestiones va a estar más cargada aún del lunes para adelante de lo que estuvo hasta ahora antes de las elecciones. ¿Tomaron café? Hicimos una vueltita de café muy breve. Gracias, Roberto. Nos vemos el domingo, la tarde. Noticias. 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 Noticias.